En el ropero comunitario tenemos abierto de lunes a viernes para que la gente pueda venir no solo a donar sino también a buscar ropa, tenemos frazadas, tenemos sábanas. Puntualmente en esta época lo que sabemos pedir, lo que lo solicitamos a la comunidad es que nos puedan donar, traer, así podemos reciclar todo lo que es uniformes escolares, ya sean guardapolvos, remeras, camperas, pantalones, lo que tengan del colegio que sea y del nivel que sea, siempre nos sirve a nosotros. Así como uniformes escolares también pedimos la colaboración de útiles, lápices, hojas, carpetas, todo lo que tengan nosotros reutilizamos acá. Mochilas, cartucheras, en el caso de que tengan alguna mochila que está azafado el cierre, que se haya roto o algo, también lo pueden traer con tiempo y acá las chicas se encargan de buscar los cierres y de arreglarlas, de coserlas y de ponerlas en buen estado para tenerlas para cuando la gente necesite. Tenemos de lunes a viernes, está Carmen, está de 8 a 13, con las puertas abiertas del ropero para que la gente pueda venir, no solo a donar, sino a retirar también. Sí, le decimos a la gente, obviamente que somos muchos, hay mucha gente la que necesita, entonces por lo menos una mudita por niño o por persona pueden venir a buscar. Los esperamos a todos de 8 a 13, de lunes a viernes y la entrega va a ser, digo la fecha de la entrega para que los que tengan nos puedan traer antes, va a ser lunes 19, miércoles 21 y viernes 23, si no me equivoco, de febrero. Carmen va a tener todo preparado para que la gente pueda venir a anotarse y a retirar. Y en estos días el ropero todavía no tiene preparado lo que es uniformes y útiles. En estos días Carmen va a cerrar la atención al público, pero sí va a tener abierto para poder recibir. Entonces ella va a condicionar todo lo que es el ropero para preparar las mochilas, para preparar los útiles, para tener en condiciones todo lo que sea uniforme, todo lo que sea escolar va a ser durante estos días de febrero.